Bad Bunny, baby, baby El poeta callejero Mark B.B. El dinero me lleve Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame ni las balas a ti te lleven Te llueve el dinero a mí me lleven Las putas a mí me lleven Los envidiosos a mí me lleven Háblame ni las balas a ti te lleven Yeah, yeah Yo dije que sin progreso ni va a ser ostentoso Que no me iba a comprar un carro en lujazo Pero, si yo no gozo lo que yo trabajo De que me sirve mi ser poderoso Me lo merezco Fama, poder y respeto Yo me lo merezco Fama, poder y respeto Pa' mi hija bonita que es mi princesa Yo quiero fama, salud y riqueza Mi abuelo que me crió Sácalo de la pobreza Y una moña pa' la doña Pa' mi mujer una moña La moña pa' su mamá Y a su papá le tengo otra moña Y a su papá le tengo Y a su papá le tengo Si me critican Si me critican no me desaniman Lo que sea que digan me hace mejor Yo no nací pa' perder Nací para ser campeón Celebro con champaña Con cuatro mujeres en una cabaña Celebro con champaña Con cuatro mujeres en una cabaña Con mi dinero se baña En el tubo rápido se engancha Yo no compro de esas baratas Saco, saco y nunca se gata El dinero me llueve La mujer me llueve No pare a mi me llueve A mi todo me llueve Más culo que en un putero De mujeres tengo un aguacero Una tormenta de dinero Porque en la cuesta tengo un par de ceros Mi flow es aparte Lo dijo a los fucks que yo soy de Marte Matarlo pa' mi es un arte Yo si te re de me lo dijo Duarte El dinero me llueve Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblamelo y las balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mi me llueve Las putas a mi me llueven Los envidiosos a mi me llueven Háblame en las islas balas a ti te llueven Yeah, yeah, yeah. Bad Bunny, baby. El Conejo Malo. Dímelo, boeta. Mark B. Con Laichi. El tiempo ya perfecto. Laichi, eh. Me tocando, respeto, respeto. Oye, dímelo a los fuckers. Bam Bam Production. Hear this music. PR. RD. La combinación, my boy, puta, es de los siglos. De los siglos. Amén.